73 amigos del canal este vídeo se lo vamos a dedicar a bravo eco lima india belly que es la que es una amiga nuestra novia de un compañero de trabajo que le gustan mucho los vehículos y siempre se pregunta cómo puede ser que tenga yo mi turismo así de esta manera y en realidad esto es lo que hay este es mi turismo como veis un biplaza espectacular esto es espectacular muy cómodo con su aire fresquito está un poco sucio ahora porque está parado todo toda la semana aquí pero bueno le vamos a dar una limpieza mañana un amplio maletero económico esto no consume nada no paga impuestos prácticamente igual que un vespino esto era siete euros al año impuestos y el pedazo de motos que lleva esto es esto vamos los dos delanteros un quinientos aquí a dos máquinas que hay una cosa que no podemos contar pero que esto es una bala fijaros como zurre total un maquinón un maquinón pues cuando llegamos de viaje cogemos nuestro turismo y nos paseamos así que fijaros si tengo yo prisa en esta vida con esto pues nos vamos por ahí a dar una vuelta vamos al campo vamos a estar echamos las cositas el perro y y así bueno no quiero entretener más que es viernes no quiero perder mucho tiempo y a echar las cosas y nos vamos al qth que no está esperando la equis para prepararnos y salir a dar una vuelta le mandamos un fuerte abrazo a a bravo eco lima india beli para que pase un buen fin de semana un saludo a todos y disfrutar del fin de semana hasta luego